César Si viera que triste estoy, cuánta nostalga invade mi pensamiento No puedo comportar toda esta soledad, estoy muriendo Si vieras cuánto te extraño amor, sin ti no sé qué hacer Estoy por enloquecer, por estar solo ¿Cuándo tú volverás? ¿Cuándo regresarás? ¿Qué te extraño tanto? Y ya no aguanto más Vuelve, sin ti cariño no puedo vivir Vuelve, mira que estoy aquí esperándote Tú sabes cuánto te extraño amor ¡Tairo Make DJ! Soy un amor pasajero ¿Qué está pasando hoy en tu vida? Soy una añoranza que nunca más será olvidada Si tú quieres amarme ahora, solo ahora, nunca más Tú nunca más Tú nunca más Si tú quieres amarme ahora, solo ahora, nunca más Tú nunca más Tú nunca más Música Música Voy viviendo así Sufriendo así Sin el porqué Sin el porqué No Puedo quedar Ni más Ni más Ni más un minuto Junto a usted Música Si tú quieres amarme ahora, solo ahora, nunca más Si tú quieres amarme ahora, solo ahora, nunca más O nunca más O nunca más O nunca más O nunca más Si me mato no me muero, de algo dejaré una carta dirigida a ti Música Música Para que sepan que tal de mi alma, nunca más te he visto dudar de mí Música Si por algo me llevaran, presenta estaría, orando desde mi prisión Música Y en mi celda escribiría, tu nombre con la misma carta de mi corazón Música Música Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón Si la muerte me la da, después no habrá prisionero más feliz que yo Música Música Si me embarco pa' lejanas, tierra sin poblar, por tiempo no te vuelvo a ver Música Música Donde quieras que se encuentre, mi alma estará, pensando solo en tu querer Música Si por algo me llevaran, presenta estaría, orando desde mi prisión Música Música En mi celda escribiría, tu nombre con la misma sangre de mi corazón Música Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón Si la muerte me la da, después no habrá prisionero más feliz que yo Música 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 Por esta esquina yo le dije a mi chachita, que si me amaba que me dieran su retrato Ella me dijo, para que si te amo tanto, solo la muerte yo no puedo separar Nos abrazamos hasta llegar a los portales, en ese instante se escucharon seis balazos Música Sus mamiliares la mataron en mis brazos, porque curaron nuestro amor desbaratar Música Música Cuando llegaron policías de las montadas, y echando balas me pudieron desarmar Música 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 Cuando la abuela presenté declaraciones, me preguntaron cuantas armas yo postaba Le contesté que nada más reglamentaria, dos cinturones con 18 cargadores Me preguntaron cuáles son mis credenciales, mi ocupación es mi nombre verdadero Llevo por nombre y apellido indio pantaneiro, soy delegado de la unión de cerradero Música Comisionado de la agraria campesina Música Llevo apropiado cuatro haciendas gachupinas Música Música Me preguntaron cuantas veces me ha matado, y yo le dije cuantas veces me han buscado Música Me dieron libre por legítima defensa Música Es un recuerdo de tu amigo, indio pantaneiro Tyromic DJ Música 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 Si me salgo de mi casa y me demore por la calle, no te preocupes María Porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda y te dono estas amistades Y si acaso no regreso por la tarde, volveré siguientes de la mañanita Y si acaso no regreso por la tarde, volveré siguientes de la mañanita Nena no me sales tanto, déjame gozar la vida Nena no me sales tanto, déjame gozar la vida Música Si tú conmigo vives resintida, pero yo te alegro con mi canto Si tú conmigo vives resintida, pero yo te alegro con mi canto Música 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 Salgo Música La vueltita, la vueltita. Ahora vámonos. El amigo Santiago, para que date una versión de mí acá. Agradecer a la gente. Bien, agradecemos a toda la gente que está presente. Pero ahora quiero que todas las chicas hagan la vueltita. ¿Puede ser? ¡Vamos! La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita. Bien sexy, a ver. Vamos a probar de nuevo, vamos a probar de nuevo. No, 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 no. Vamos, bastante acelerado la vueltita, eh. Bastante acelerado. Espera un ratito, porque hoy nos vamos suavecito, ¿sí? Ahí va. Las chicas solamente. La vueltita, suavecito, eh. La vueltita, la vueltita, la vueltita, dale. La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, suavecito. ¡Vamos! Impresionante, impresionante. Que siga la parra. Esto es el Chico del Indio Pantaneiro. ¿Cómo suena esta canción? ¡Vámona! ¡Vámona! Por fin cayó Mercedes, por fin cayó Mercedes Por fin cayó Mercedes, la que nunca se creía Por fin cayó Mercedes, por fin cayó Mercedes Por fin cayó Mercedes, la que nunca se creía Estuvimos juntos pasando luna de miel Por todas las costas llegamos a Montería Estuvimos juntos pasando luna de miel Por todas las costas llegamos a Montería Así somos los hombres, así somos los hombres Cuando no menos piensan hacer cambiar de vida Y así somos los hombres, y así somos los hombres Cuando no menos piensan hacer cambiar de vida Uno le da un beso luego piden la pruebita Que si va probando que se le quitará encima Uno le da un beso luego piden la pruebita Que si va probando que se le quitará encima Por fin salió Mercedes y no salió casada Porque salió del rancho en la que tanto presumía Por fin salió Mercedes y no salió casada Porque salió del rancho en la que tanto presumía Alguien me decía que nunca razón se acaba Y ahora ya la extraña si no le hago compañía Maldita sea tu suerte, deshonra tu familia Con un hombre casado te sentiré desamparada Maldita sea tu suerte, deshonra tu familia Con un hombre casado te sentiré desamparada Un descarado se cruzó en tu camino Y ahora por su culpa ni soltera ni casada Tengo descarado se cruzó en tu camino Y ahora por su culpa ni soltera ni casada Abra mi cancha que quiero entre la raza Cantar como se canta Cantar como se canta allá por Fuerte Olimpo Traigo la fama de un indio mujeriego Pero nunca lo niego Pues tienen la razón En los amores soy bien correspondido En eso si les digo No hay nadie como yo Soy el azote de todos los malditos Pero con los amigos soy puro corazón Soy de esa tierra donde ha nacido Dios Soy de esa tierra donde ha nacido Dios Soy de los hombres que noten mucho ruido Pero cuando hay motivo demuestran su valor Eso es volar con aire de valiente Que tengan cuidado en quien diez golos a muerte Para mi buena suerte no sé lo que es perder Adiós paloma Me voy ya me despido Les dejo mi cariño Les dejo mis canciones Adiós a todos No quieran ir conmigo No tengan mi camino Que no sé a dónde voy Yo soy norteño Yo soy norteño De Fuerte Olimpo Soy de esa tierra donde ha nacido Dios Soy de esa tierra donde ha nacido Dios No hace mucho ruido Pero cuando hay motivo demuestran su valor ¡Cachaca! Yo tengo una rosita que todo es mi adoración Ella es toda mi vida, todo el sueño de mi amor Con ella canto, con ella soy Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Rosita consentida, cariño, azúcar, capoño de mi vida, fragancia de arrebol Recueran cariño, para regar total Yo comerte de cariño, flor de mi corazón ¡Cachaca! 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 No duermo pensando en tu belleza Eres orgullosa pero yo te ablandaré Déjate mi negra, tú que te harás de mí Que yo soy el ruido que te harás feliz Déjate mi negra, no la busques más Como yo te quiero, nadie te querrá Arriba, eso Yaku, egue, yaku, egue, yaku, egue, yaku, shuque, yaku, shuque, yaku, shuque ¡Esa! En la esquina yo me encontré A una chula tan linda y coqueta En la esquina yo me encontré A una chula tan linda y coqueta Al mirarla ella me sonrió Yo de plano pues yo me acerqué Y me dio un besito en la frente y es por eso Y me hace el corazón bimbrau Bimbrau, corazón bimbrau Y me hace el corazón bimbrau Bimbrau, corazón bimbrau En la esquina yo me encontré A una chula tan linda y coqueta En la esquina yo me encontré A una chula tan linda y coqueta Esa pierna y esa linda cadera Me deja tocarla a Diosito Y me hace el corazón bimbrau Bimbrau, corazón bimbrau Y me hace el corazón bimbrau Bimbrau, corazón bimbrau Bimbrau, corazón bimbrau Cachaca, chaca, piru La vueltina, la vueltina, la vueltina Y va Bimbrau, corazón bimbrau Es el espíritu modelo Pero uno nasado Le va a ob set Sonya yo me avisa Es un vacilo Es una y zalda gasolina Hay rock, continuing Ay, piripi, piripi Es el pito de mi carrito que es el nacir ¡Piripi, piripi, piripi! Es el pito de mi carrito que suena así Tiene buen arranque, nueva batería Y el nombre de casi con la mujer mía Tiene que tan fuerte, de puta motor Se habló una chancleta, le para que me manda Y pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Y pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Si hago una carrera con una señorita Ella va diciendo, corramos a esa prisa Si en el carro monto con un caballero No arranca el motor, no quema lo que espera Y pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Cuando lo miro a los ojos Todo el cuerpo me parpita Quisiera que me besara para probar tu boquita No hay mero porque me quieras Por estar entre tus brazos Escuchar que un día me pida Vida mía te quiero tanto La de los ojos negros me tiene loco Hay el mago florego lleno de rosas Y una carta que dice cosas hermosas La de los ojos negros me tiene loco Yo quisiera hacer la almohada Que le acaricia su cara Para decirle al oído Tengo un corazón que te ama La de los ojos negros me trae bien enamorado Es el que a mi más me gusta Porque no le falta nada La de los ojos negros me tiene loco Tiene todas las cosas que me provoca Con su mirada el corazón me alborota La de los ojos negros me tiene loco La de los ojos negros me tiene loco Tiene todas las cosas que me provoca Con su mirada el corazón me alborota La de los ojos negros me tiene loco 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 Y la de los ojos negros me tiene loco Y la de los ojos negros me tiene loco Y la de los ojos negros me tiene loco Y la de los ojos negros me tiene loco Y la de los ojos negros me tiene loco Y la de los ojos negros me tiene loco Y la de los ojos negros me tiene loco Y la de los ojos negros me tiene loco Voy a tomarme unos tragos y solo yo sé por qué Voy a tomarme unos tragos y solo yo sé por qué Porque la que más que ha amado me fue de mi lado y no la he vuelto a ver Porque la que más que ha amado me fue de mi lado y no la he vuelto a ver Ay, ay, voy a tener que beber Ay, ay, voy a tener que beber Porque tomando y tomando como se me olvida mi bella mujer Porque tomando y tomando como se me olvida mi bella mujer Mira que vida, vida es la mía Tomo de noche y tomo de día Mira que vida, vida es la mía Tomo de noche y tomo de día Voy a tomarme unos tragos y solo yo sé por qué Voy a tomarme unos tragos y solo yo sé por qué Porque la que más que ha amado me fue de mi lado y no la he vuelto a ver Porque la que más que ha amado me fue de mi lado y no la he vuelto a ver Ay, ay, voy a tener que beber Ay, ay, voy a tener que beber Porque tomando y tomando como se me olvida mi bella mujer Porque tomando y tomando como se me olvida mi bella mujer Mira que vida, vida es la mía Tomo de noche y tomo de día Mira que vida, vida es la mía Tomo de noche y tomo de día Tairo Mick, DJ Porque me reprocha mi amor Que yo andé tomando Si hace tiempo te lo advertí Vete acostumbrando Y ahora vuelvo a casa creyendo Que me estás guardando Con vida en cariño te encuentro Celosa radiando Cuando nos conocimos Me dije Que yo era parrandero Y tú me contestaste Eso no importa Si yo te quiero Me gusta el ponche El tango fuerte Cantar alegre mi serenata A darle parra Con mis amigos Ver la sonrisa de una muchacha Música 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 Desde el día que tú te fuiste, yo me quedé llorando Desde el día que tú te fuiste, quedé desilusionado Ya que el sentimiento vago, me invadió toda mi vida Aprendió que el viejo adagio, la distancia es el olvido Amor de lejos, para los conejos, amor por carután, son promesas falsas Amor de lejos, para los conejos, amor por carután, son promesas falsas Un amigo que llegaba, me dijo decepcionado, al decirme se ha fugado La mujer que tanto amaba, ya confirma la noticia, para que te mando esta nota Para que olvides sus caricias, y que consigas a otra Amor de lejos, para los conejos, amor por carután, son promesas falsas Amor de lejos, amor por carután, son promesas falsas Por favor lleva a mi amigo, esta carta que le mando Pues él nunca me ha querido, para que seguirle amando Si me manchan a las hojas, son las manchas de mi llanto Mi mamá no quierela tanto, ni suficio pa' la otra Amor de lejos, para los conejos, amor por carután, son promesas falsas Amor de lejos, para los conejos, amor por carután, son promesas falsas Amor de lejos, para los conejos, amor por carután, son promesas falsas Música Areco, patro, cuña, distinto pelo, meme, pete y morena y té, y ña caranguesa y yu La blanca y jabucú, la trigueña y piresa y la rubia, catu y pipí, moría, jucarta y se ybucú Música Hay cosas que te aburrán, y un momento en la puesta vea Oga guapena lléve, pa' de moeserra y jucú Lo que es la caracú, najendú be, ave, bebe, ave, bebe, ave, bebe, bebe Santi, pe, aperitivo amo y oh Música Segura Santi Segura Santi Yocoque Valentín Alambre a Valentín Yandeja cuja penteo soba Aopea en celo y coba Aime ten oñe hundir Oganaba a platanín O mombo pa cuña jape Ogana yo guayacuape O guapío ni el sentir